Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Mujica y les queremos dar la bienvenida a un nuevo video de Experience 4x4 por nuestro canal de YouTube. Viajamos hasta la provincia de La Rioja, estamos en Autocomp SRL, el Performance Center de Pirelli en la ciudad de La Rioja. Venimos a instalar los nuevos neumáticos Pirelli Scorpion MTR, pero en la medida especial para off-road, 285-70-17, una medida que nos va a dar la mejor tracción esta temporada de invierno en la nieve. Vean cómo fue el cambio de neumáticos de nuestras camionetas. José, ¿cuál de las 12? ¿Cuál es cuando? A ver. Yo creo que vamos a hacer con esas cuatro y después una para auxilio. Víctor, otras cuatro. Esas cuatro. Un consejo que le damos a todos los usuarios es que cuando vayan a comprar neumáticos nuevos, por favor chequen el DOT. El DOT es la fecha de fabricación del neumático. Y algo muy importante es que todos los neumáticos que vayan a calzar tengan fecha de fabricación similar. En este caso vamos a calzar Pirelli Scorpion MTR 285-70-17, con fecha de fabricación semana 44 del año 21, lo que significa que estos neumáticos ni siquiera tienen un año desde su fabricación. Que sepan que los neumáticos ni siquiera tienen un año desde su fabricación. esté por tomar la decisión de colocar un neumático nuevo en tu vehículo, que tengas en cuenta qué tipo de uso le vas a dar a ese vehículo. De esta manera vas a poder seleccionar el neumático adecuado. Para ello existe un cuadro de performance. Pirela Argentina te pone en cada neumático cuál es la performance de ese neumático. En este caso tenemos un Scorpion AT+, que es un neumático mixto, 50% on-road, 50% off-road. Y tenemos un neumático MTR, que es 80% off-road y 20% on-road. ¿Qué significa eso? Que este neumático va a tener un mayor desempeño fuera de carretera, pero va a tener un desempeño aceptable en carretera. Mientras que el AT+, tiene un gran desempeño fuera de ruta y un gran desempeño dentro de la ruta. Acá tenemos el cuadro de performance que nos dice el puntaje para piso seco, piso mojado, off-road, para kilometraje y para también desempeño on-road. Este neumático tiene un alto puntaje en casi todos los ítems, mientras que el MTR, por ejemplo, en on-road, tiene un 20% como les decía. Es muy importante que tomes una decisión correcta y que elijas correctamente tus neumáticos. Bueno, otro tip muy importante a la hora de colocar los neumáticos es no ajustar demasiado las tuercas de la llanta, porque puede romper el espárrago o puede ser muy difícil después sacarla. Para eso se utiliza un torquímetro. La fuerza que hace el torquímetro es de 12 kilos para cañoneta, 8 kilos para auto. Muy importante que tengan en cuenta esto. Bueno, aprovechando que nos encontramos en Autocom, el Performance Center de Pirelli en la ciudad de La Rioja, vamos a hablar de algo que no se ve todos los días, que es de medidas. Acá tenemos la suerte de tener un neumático mixto, 50% on, 50% off. Un neumático off-road, 80% off, 20 on. Y la tenemos en dos medidas. Una medida ciudadana, que es 2,65-65, y una medida off-road, que es 2,85-70. Pueden ver que la diferencia de tamaño es radical. ¿Y por qué este neumático va a tener mejores prestaciones todoterreno? Porque al configurar la presión de inflado, este neumático grande va a tener mayor superficie de apoyo, lo que significa que va a dividir el peso en una mayor cantidad de centímetros cuadrados, ejerciendo menor resistencia en la superficie. El rendimiento va a ser muy superior y vamos a tener además despeje, que es lo que buscamos en la actividad del todoterreno. Esto no se ve todos los días, como les decía, y es una comparación interesante para que ustedes puedan tener en cuenta cuál es la diferencia entre un neumático normal, que viene en una camioneta, una medida de equipo original, y una medida ya más avanzada, que nos va a dar mejores prestaciones. Bueno, y nos encontramos con Hugo Yaya, es el CEO de Autocom SRL, el Performance Center de Pirelli en la ciudad de La Rioja. ¿Cómo andas, Hugo? Bien, gracias. Bienvenido José y a todo tu equipo. Vos estás haciendo un cambio en tu camioneta, una Ford Raptor, Ranger Raptor. Estás haciendo el cambio de neumáticos. ¿Por qué motivo? Mira, fundamentalmente queremos probar la Pirelli AT+. Nosotros tenemos un uso diario y a su vez salimos a la ruta. También hacemos off-road. Entonces, para un uso de todoterreno, lo ideal sería ponerle una cubierta AT+. Vamos a probar cuáles van a ser las prestaciones. Bueno, vamos a tener en la Raptor ahora calzada la AT+, 285-77 también. Es un neumático que te va a dar muy buenos resultados en el off-road, pero sobre todo te va a dar una performance en seguridad en ruta. Eso es lo que esperamos. Buscamos eso, que mejore la calidad de frenado, que baje un poco la intensidad del ruido sin perder prestaciones. Las vamos a probar a la goma porque nos vamos a Fiambalá, ¿no es cierto, Hugo? Nos vamos a Fiambalá. Vamos a probar en Catamarca estos neumáticos. Vamos a ponerla toda para ver la resistencia, el agarre y la seguridad fundamental de estos neumáticos. Bueno, porque además tenemos unos kilómetros de ruta. Vamos a tener una superficie mixta. Vamos a circular en arena, en piedra, en arenilla. Entonces, la performance del neumático es fundamental a la hora de pedirle prestaciones todoterreno en off-road, pero sobre todo donde corremos más riegos que es en la ruta. Totalmente. Y bueno, el consejo es que siempre vayan con gente experta como José para que puedan aprovechar el potencial de la camioneta y de los neumáticos. Bueno, y venís con amigos, Hugo. Así es, invitamos un grupo de amigos para que se sumen a esta travesía. Vamos a probar las diferentes superficies y conocer la Argentina, que tenemos lugares espectaculares. Bueno, te propongo que vayamos a ver el cambio de neumáticos de la Ranger Raptor, que le vamos a poner unos AT+, 285-7017. Una medida espectacular para el off-road. ¿Vamos, Hugo? Vamos. Estamos acá ya con varios kilómetros con la Pirelli Scorpion AT+. Hemos hecho kilómetros por carretera. Perfecto. Ha mejorado el andar, la sensación, el frenado, menos ruido. Y ahora hemos bajado las libras adecuadas para andar en la arena y anda perfecto. O sea, no solamente que no hemos perdido rendimiento, sino que ha mejorado el rendimiento de la camioneta. Estamos muy contentos. Hasta acá viene muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!